Estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo, de 10 y media de la mañana a 8 de la noche, o contáctanos al 33-14-11-2222. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Tritón Pets. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. La Jericaya, tu mejor postre nocturno. Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericanos. Muy buenas noches tengan todos, todas y todes. Los saluda su amigo Mario Cervantes a los micrófonos, compartiendo los micrófonos el día de hoy con... Ivón González. Y en el control, o en los controles, nuestro buen amigo Israel Trejo. Y bueno, pues el día de hoy parece que es un programa muy perrón, porque estamos de manteles largos con el motivo de... Del día del perro. Día del perro. Y para esto, pues tenemos a una especialista que ama a los perritos, y no solo los ama y no solo los cuida, que también los cura. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Guanatos, degustando esta rica Jericaya, médico veterinario o zootecnista, María José. Sí, muchísimas gracias. Bienvenida. A ustedes por la invitación. Bienvenida, muchas gracias. Pues empezamos con el motivo, ¿cómo está eso de que el día del perro hay día del bombero, hay día del policía, día de la enfermera, día del abogado, día del panadero, día del peluquero? Pero eso del día del perro ya, ya digo, está así como raro, ¿no? ¿O no? Bueno, no es raro porque el perro es, se dice que es el mejor amigo del hombre por todos los millones de años o miles de años de la domesticación. Y bueno, pero el día del perro tiene un origen triste, o sea, realmente. ¿O sí? Sí, porque justamente es en verano cuando los perritos más los abandonan por las vacaciones, señala la Organización Mundial de la Salud, que decidieron poner, pues, en verano la fecha para hacer conciencia acerca del, pues, no abandonar a la mascota, dejarla que la, alguien que la cuide, o llevarla a los hoteles caninos, encargarla con algún familiar. Y por eso, pues, señala que es un día, este, para hacer conciencia acerca de nuestras mascotas. ¿Quiere decir que en verano, digo, los abandonan en cuanto a que se van de vacaciones, o en cuanto a que les dan calle, o cuál sería el, no sé si lo explica detalladamente la Organización de las Naciones Unidas. Es un día internacional, día mundial, día… Sí, es un día internacional en América, y, este, señala que la OMS, que más del 70% de los perros que hay en el mundo, no tienen hogar. ¡Wow! Que son alrededor de, alrededor de unos 7 millones, no tienen hogar, están en las calles, y justamente lo hacen para hacer conciencia acerca de no, este, abandonar a los perros, y también hacer conciencia de la adopción. Ok. Bueno, pues, ya lo saben, amigos, el motivo del día de hoy es Día del Perro, el programa, y, bueno, eso de que era raro, era un decir, era un poquito como picarle, así como se dice en términos, en mi rancho, picar la cresta, este, porque sé que Ivonne es como, pues, bastante cuidadora de perros, los ama también mucho. Marijo, platícanos, ¿cómo es que María José le da por querer ser veterinaria? ¿Lo supiste de pequeñita cuando en el kinder te decían, haz un dibujo que quieres ser de grande, y tú dibujabas perritos, o te diste cuenta después cómo estuvo? Pues, yo creo que es culpa de mi mamá, porque mi mamá siempre de pequeño nos ponía sabumafú, nos ponía, este, programas de animales, y siempre como que nos ponía ese tipo de... Yo no recordaba esa calcatura. Sabumafú, sí. A lo mejor a las nuevas generaciones no les tocó, pero a nosotros sí. Yo me quedé con Pedro Picapiedra, pero sí también había un perrito que se llama Dino. Ándale, Dino. Dino, sí. Y, este, también, este, pues, mucho Clifford, el perro grande, el perro... Oh, sí, 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 claro. Entonces, desde pequeña, el perro gigante, sí. Entonces, desde pequeña como que me gustó mucho todo este rollo de los animales, y después adoptamos a un perrito, que es el que ahorita tengo, que se llama Chester, le mandamos un saludo, aunque yo ya sé que está dormido. Ya, él ya, no es horario nocturno, no lo maneja él. Sí, no, él no es ningún horario, siempre está dormido. Ok. Saludos a Chester. Pero él se enfermó, tuvo un problemita en la piel, lo llevamos a un veterinario, y pues yo vi toda la curación, de que lo sedó, le curó todo, y como que ahí me enamoré, dije, guau, eso está, está interesante, y yo creo que desde ese momento me incliné por, por, por los perritos, por los gatitos también, pero por la veterinaria. ¿Estabas en secundaria, estabas? Sí, estaba como en secundaria, más o menos, o en sexto de primaria, una cosa así. Sí, estaba toda muy chiquita. Y desde entonces dije, no, creo que esto es lo que me gusta. Lo supiste desde peque, desde primaria casi. Y obviamente ingresas a la carrera de veterinaria, terminas la carrera, y pues te dedicas ya de lleno a la profesión. Bueno, desde antes, yo este mismo perrito lo llevé con una doctora, que se llama la doctora Natalia, que le mandamos muchos saludos. Un saludo a la doctora Nati, que es a mí un excelente médico veterinario, y este, yo le conté que quería ser médico veterinario, y iba a hacer trámites a la universidad, y ella me dijo, ay, pues oye, me hace falta alguien que me ayude aquí, y desde entonces trabajo con ella. ¿Hace cuántos años ya? Siete años ya. ¡Wow! Siete años trabajamos con la doctora Natalia. ¿Qué es como, ahí empiezas con ella? Empiezo ahí. ¿Como tipo haciendo prácticas o una cosa así? No, pues tenía 17 años, todavía no empezaba ni la carrera. ¡Órale! Entonces ahí agarrando perros, bañándolos, ahí la doctora, pásame algo, y pásame una jeringa, yo ni siquiera sabía qué era una jeringa. No, me acuerdo mucho, mi primer día ahí en la clínica, nos tocó una cirugía de, con hemorragia, y estuvo muy fuerte la cirugía, y yo no sabía absolutamente nada. Y la doctora, pásame esto, y pásame el otro. Y yo, híjole. Téngame paciencia. No, así es muy paciente la doctora. ¿Por qué no? Sí, no, no sabía mucho, pero pues sí, desde entonces he trabajado con pequeñas especies, y ahora que ya egresé, tengo mi propia clínica móvil, también trabajo con la doctora Natalia, pero tengo una clínica móvil y en mis tiempos libres atiendo a domicilio. ¿Dónde te pueden localizar tus redes sociales hablando de la clínica móvil? Estoy en Instagram como doctora Marijó, que es dra.marijó-bajo, les repito, dra.marijó-bajo, y ahí es donde podemos contactarnos, también tengo el número de teléfono, igual ahorita se los busco porque no me lo sé todavía. No me hablo, dices. No me hablo yo, entonces. Y en la clínica móvil vas, te atiendes a los perritos a domicilio, consulta, y baño o baño y ese no. No, únicamente cuestiones médicas. Ok. Pero sí es a domicilio precisamente pensando en la necesidad o a veces en el problema que es para algunas personas y para algunas mascotas llevar al perrito al médico. Sí, trasladarlo. Exacto. Mis principales clientes son personas de la tercera edad, mucha gente que trabaja en home office, entonces tienen la facilidad de que en cualquier hora puedo ir a visitarlos. También personas que viven muy lejos o que tienen perros muy grandes o muy nerviosos, sobre todo gatos, que se estresan mucho a la hora de ir al veterinario. Y entonces una consulta en casa, pues es un poquito más amigable. Menos estresante. Menos estresante, claro. Menos estresante y pues más cómodo también para el cliente, ¿no? Entonces. De hecho tenemos una experiencia, fíjate que cuando nuestro perrito aquí lo llevan rumbo a la veterinaria, como está a tres calles, el perrito pues se da cuenta. Que va a la veterinaria. O sea, primero como que va por la tienda y dice, bueno, a lo mejor vamos a la tienda, ¿no? Pero pasandito la tienda dice, ya, ya esto no es normal. Y entonces se va más reto y se va así como que. No, ya no quiero. Obvio que son muy inteligentes los animalitos. Sí, claro. Y se dan cuenta. Y sí, se le batalla. Y yo creo que, yo creo que a todos, también a los humanos muchas veces nos dicen, pues ve al dentista, no, me prefiero que me duela, ¿no? Así, es muy bueno eso de que tú vas a consulta a domicilio. Y eso pues ayuda a que la mascota no se estrese tanto. Sí, ni la mascota ni el dueño. Porque a veces subirlos al carro ya, a veces como que ya es muy complicado. Te llenan el carro lleno de pelos. O que se paran cuando lo pasan al perrito a la mesa de exploración. Sí, ya se están súper nerviosos. Y el perrito nervioso y uno también afuera. Sí, sí, sí. Entonces es como más cómodo y más amigable también para el perrito. ¿Alguna experiencia que nos compartas de cuando te tocó a ti ya estar así como médico ya, de que digas, este ya es mi paciente, o sea, ya es mi responsabilidad? Híjole. Que te acuerdes que te sentiste, hablando de miedo, sentiste así como, no sé si fue miedo, no sé qué se siente cuando ya traes un asunto que ya es tu caso. Pues sí fue una experiencia como tal que, pues todo mundo, todas las personas que estudiaron medicina, o que son también médicos veterinarios me van a entender, siempre hay un paciente que te marca. O sea, podremos tener mil pacientes y tener cien años de experiencia en esto, pero hay un paciente, hay alguien ahí que jamás se te va a olvidar y para mí es Max. Max es un pacientito que llegó a mí por medio de una compañera de generación, que era un señor precisamente que no podía llevar a sus perros al veterinario porque el perrito era muy agresivo. Era un perrito ratonero, un fox terrier, y era sumamente agresivo, pero el perro era agresivo porque tenía mucho dolor, siempre. Era un dolor crónico, estaba enfermo, entonces, pues sí, por eso era agresivo. ¿Qué pasó con Max? Lo metimos a una cirugía y salió muy bien de la cirugía, pero tuvo un paro cardíaco, lo tuvimos que reanimar, regresó Max con nosotros, regresamos a tener el latido cardíaco, y a los dos minutos de haberlo regresado, otra vez cae en paro cardíaco y ya no pudimos sacarlo. Y fue de las personas, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, y fue, pues era de mis primeros pacientes que tuve externo, o sea, ya con mi cuenta, y yo sentí todo el peso de la responsabilidad en mis hombros y dije, Dios santo, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, siempre había dado malas noticias, pero siempre había tenido alguien que me respaldara, en este caso la doctora Natalia. Sí. O siempre, pues hay alguien más, ¿no? Un jefe que te está ahí respaldando, que a fin de cuentas, pues tú sabes que hay alguien atrás de ti. Sí, pero ese caso tú eras la titular. No, yo volteé atrás y dije, chine, está la pared, no, estoy yo. Entonces, sí, obviamente era un perrito que estaba complicado, ya habíamos hablado con el cliente, con el dueño, le habíamos explicado la situación, él sabía todos los riesgos, y pues sí, está feo dar noticias malas, sobre todo esas, y pues afortunadamente el cliente lo tomó muy bien. Digo, obviamente se murió su mejor amigo, pero pues... Él ya sabía, estaba consciente. Él ya sabía que estaba consciente. Y me dio las gracias hasta eso, me dijo, ¿sabes qué? Yo pensaba que a mí todo el mundo me decía que ya lo durmiera, que no había solución, y tú me diste un poquito de esperanza. Así que, pues ya si él no quiso seguir de aquí, pues es decisión de él, no mía. Y sí fue bien, muy marcado en mi vida, eso, o como dicen, tu evento canónico, ese fue mi evento canónico, verdaderamente. Bueno, pues gracias por compartirnos esa experiencia, tenemos saludos de Gerardo Mendoza, saludos para la Jericaya, interesante el programa del Día del Perro, gracias Tocayo por comunicarte, y qué bueno que te está gustando. Julio César Rosales, saludos para la Jericaya, saludos a los panelistas. Muchas gracias Julio César, y pues, ¿qué te diré? Preguntas, tenemos un montón, no sé, ¿quieres tú, Ivonne, empezar con la primera? Sí, doctora Marijo, ¿cómo elegir una mascota? Yo quiero adoptar una mascota, pero hay que adoptar, no comprar. No compré. ¿Cómo sé cuál es la mascota ideal para mí? Pues depende del estilo de vida que tengas, del espacio y el tiempo que le vas a dedicar a tu mascota. Si eres una persona de, no sé, de la tercera edad, o que es una persona muy sedentaria, pues no te recomiendo un perro de cacería, un perro de trabajo, que es, no sé, un braco alemán, un border collie, un husky, que son perros que demandan demasiada energía, demandan demasiado trabajo físico, y si no les damos esa necesidad, no les cumplimos más bien esa necesidad de estarlos paseando, dándoles trabajo, que se estén entreteniendo, pues nos van a destruir la casa. Y es ahí cuando, por ejemplo, el husky y el border collie son las dos razas más abandonadas aquí en México, por lo mismo, de que es un perro de moda, está bonito. Sí, como que tuvo un boom así del otro. Exactamente. De repente todo el mundo tiene un husky, tiene un border collie. Me sorprende también, hace días fuimos, estábamos en Mazatlán, con el calor infernal, y traían un husky, y dije, pobre perro. Sí. Es un perro de nórdico, sí. Claro, de climas muy fríos, imagínate que lo llevas a la playa. Debería estar en Alaska. Claro. Entonces, ahí donde dices. Bueno, pues son perros que se, son sabios, se van como adaptando, pero pues aún así les pega el calor. Ahí se cumple el principio darwiniano del que no se adapta, no sobrevive. Sí, no sobrevive, exactamente. Y, por ejemplo, si yo tengo un departamento, que obviamente un departamento es más pequeño que una casa, si tengo un departamento, pues entonces lo recomendable ahí es un San Bernardo. O meto el mueble o meto el perro. O el perro, sí, ¿verdad? O un chihuahua. Ahí tiene que ver con lo que decías de los espacios. Sí, ahí hay una, pues, división. Yo soy, tengo una casa pequeña y tengo un perro grande. Ahorita, pues, ya está viejito, no demanda mucho, pero cuando estaba joven sí era como de, no, ¿cómo vamos a tener un perro tan grande en un espacio tan pequeño? Yo soy fiel creyente de, mientras lo saques a pasear, lo lleves al parque, le lances la pelota y todas estas cosas que juegue fuera, no debería porque ser un impedimento de que esté en un lugar pequeño. Obviamente, pues, un gran danés en un, estos microdepartamentos que hay, por ejemplo, en Corea o en Francia, pues ahí sí no, ¿verdad? O en el Infonavit. En el Infonavit. Perdón. Una vez escuchando a una especialista en comportamiento canino, decía que el perro realmente no extraña un espacio grande. O sea, el perro no extraña un jardín, no extraña una casa muy grande. Lo que realmente extraña es el contacto humano, que lo saques a pasear, que convivas con él. Entonces, este... Como dicen las mamás, voy a cansar al niño al parque. Sí, ándale, sí. O sea, tienes que... Y lo que dice, no, es que el perro, doy a mi perro porque mi casa es muy chiquita ahí. No, pues, sácalo a pasear. Claro, se va a ir como a Clifford. Sí, 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 totalmente. ¿Alguna recomendación que haya de parte tuya como profesional? Nosotros salimos de vacaciones, ahorita que es época de vacaciones, y de repente tenemos la mascota y la dejamos allí con platito de croquetas y... Ah, con un kilo de croquetas para que la alcance. Con un kilo para que alcance, una cubeta por si tiene mucha sed. Este, ¿cuáles son las recomendaciones? Ahorita que es época de vacaciones y de repente la gente le da por viajar. A veces no se puede llevar el perrito, a veces no son muy penfrelis los hoteles, no son muy hospitalarios con los animales. ¿Qué recomiendas? Pues, no recomiendo eso de dejarles el kilo de croquetas y nomás dejarlos solitos. Sí, pues, pensemoslo así, son como niños. No vas a dejar un niño un fin de semana solo, con un montón de sucaritas y leche en el refri, ¿no? O sea, sería muy irresponsable. Lo mismo con las mascotas. Entonces, a lo mejor, si no lo puedes llevar, tus posibilidades no están, poderlo llevar a un hotel canino, una guardería, pues, pídele a alguien de tu confianza que pueda estarle echando unas vueltitas y mínimo que lo saque a pasear unos 20 minutos, 30 minutos, para que también se desestrese. Esa es la vuelta a la manzana. Exactamente, para que mínimo le pegue el aire, como quien dice. Y sí, estarlos checando por cualquier situación que haya. Obviamente, si podemos llevarlo a un hotel o que un familiar amigo se lo lleve a su casa, pues, sería como la mejor opción. Obviamente, siempre en un lugar de confianza. Y sí, mejor eso que dejarlos solitos. Ok. En el caso, por ejemplo, de problemas de comportamiento, cuando de repente la gente se queja que porque, oye, mi vecina tiene un perro bien ladrón. Este, ¿qué recomiendas ahí en ese sentido de excesivo ladrido? ¿Qué cuidados puede...? Bueno, todos estos como malos comportamientos, la mayoría de las veces se derivan por estrés, porque el perro no está teniendo una vida buena. O sea, seguramente son perros que siempre están aislados, aislados, ajá, que no los sacan a pasear, que no les ponen la debida atención. Y muchas veces, este, hay este tipo de problemas. Muchos problemas con vecinos, de eso de los ladridos, de que huele a pipí, y ese tipo de cosas. Pero, más que nada, es este, pues, sí, problemas de estrés. Ya cuando, de plano, no tiene estrés el perro, y aún así sigue teniendo problemas de comportamiento, podemos, este, ayudarnos de la mano de especialistas en comportamiento, que son los etólogos caninos, que es etólogos certificados, ¿eh? Porque los entrenadores de perros no son etólogos. Ellos nomás saben hacer trucos. ¿Qué es eso de etólogo? La etología es una rama de la veterinaria, bueno, es una rama de la medicina, que estudia el comportamiento animal, como tal. Así como hay psicología, en medicina veterinaria hay etología, que es el comportamiento animal. Un etólogo canino es el responsable de darle una evaluación al perro de saber si es o no un perro equilibrado y en dado caso de que no, poderlo incluso hasta medicar para podernos ayudar en el comportamiento o entrenarlos también al, no solo al perro, también al dueño, para que puedan, este, seguir en armonía. Un poco como el encantador de perros en términos comerciales o ya les varíe. No, porque el encantador de perros no es veterinario. El encantador de perros es eso, un encantador, no es un médico. Y ya cuestiones de etología, este, pues sí son con derivación de médicos, no de, de entrenadores. Los entrenadores funcionan mucho para que se siente, que de la patita, que venga a ti cuando le llames, que obviamente es una labor súper respetable y que sí es necesario que todos nuestros animales tengan un entrenamiento, pero ellos no resuelven problemas de agresión, problemas de, de inseguridad extrema, problemas de estrés, eso ya lo resuelve un médico. Entonces, zapateros o zapatos. Sí, porque luego vas por la calle y me ha tocado personas que van con un palo y van con su perrito con el palo para que nadie se les acerque, que porque su perrito se pone nervioso. Y dices, bueno, y tú ves a la persona y dices, bueno, es que también la señora o el señor o el se puso, se pone tan nervioso. Ah, claro, también ellos, los perros, pues nosotros los dueños somos sus personas de confianza. Entonces, si a nosotros nos ven tranquilos, pues ellos también van a estar tranquilos. Y si nosotros nos alteramos y nos ponemos todos estresados, pues el perro va a decir, híjole, si él es el que me cuida o ella es la que me cuida y está estresada y está ansiosa, pues es porque algo va a pasar. Algo va a pasar. Muchas veces nos pasa en la clínica que nos llevan perritos para inyectar y los dueños los quieren abrazar, pero el dueño está tan nervioso que pone nervioso al perro. Entonces, mejor no lo llevamos atrás, mejor no lo veas, que el perro ni se dé cuenta que estás aquí y los inyectamos sin problema alguno. Porque los mismos perros como que absorben esa energía que les estamos transmitiendo y nos ven nerviosos y dicen, híjole, pues yo también me voy a poner nervioso. Sí, yo llevo aquí y les abriste a ir al parque y ellos juegan, corren, les hablo y ellos vienen. Entonces, una señora me dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Y yo, es que realmente no, o sea, nunca fueron a un entrenamiento, no hay una, pero creo que es esa confianza de yo confío en ellos, ellos confían en mí. Sí, claro. Y entonces ellos vienen cuando yo les hablo. Bueno, aquí les voy a decir a toda la audiencia, yo que conozco un poquito a Ivonne, Ivonne es súper tranquila, Ivonne es la persona más, este, relajada del mundo, entonces, pues obviamente, Aquiles y Brisaida son bien relajados. son los más relajados del mundo. O sea, según entiendo, entonces, la persona, el dueño, lo que trae, proyecta al animal. Sí. Y la mascota, pues obviamente, hace suyo, el enojo, la angustia, lo que traiga cargando al dueño. La personalidad. Por algo dicen, ¿no? Que todo se parece a su dueño. Totalmente. Sí. ¿Alguna historia que nos cuentes, algo así de que, de comportamiento, de algo que digas, un perrito ladraba, no sabían por qué descubrimos esto? Perdón, tengo una pregunta, y luego se nos va juntando. A ver. Una disculpa por la interrupción. Este, dice, ¿qué tan cierto es que cuando desparasitamos a la mascota, también los humanos debemos desparasitar? Ah, completamente cierto. Y muy importante, muy, muy importante, porque, si no nos desparasitamos, también nosotros, que también, lo más seguro es que tengamos esos parásitos, porque agarramos al perro, lo acariciamos, y luego nos llevamos las manos a la boca, mucha gente le da de besos al perro, y está bien, no hay ningún problema, solo que, cuando nada más desparasitamos al perro, nosotros seguimos teniendo esos parásitos, y no se rompe el ciclo de vida nunca del parásito. Entonces, es un problema, porque constantemente, están teniendo parásitos, y parásitos, y parásitos los perros, y llegan con nosotros, y nos dicen, oye, pero ya le dimos, ¿sabe cuántas tomas? Y siguen con parásitos, y es como, ¿y tú ya te desparasitaste? No, pues que no, y para que no se lo tomen a mal, porque muchas veces le decimos, si puedes desparasitarse, ustedes también, y se enojan, ¿no? Como que, ay, me estás diciendo sucia. Como me estás diciendo que yo tengo lombrices en la panza. No, no es un insulto, es para que se haga bien en las cosas. ¿Cada cuánto es esta desparasitación? Depende, depende de si el perro sale o no sale, o el gato. Si son perritos que salen todos los días al parque, que salen todos los días a la calle, que conviven con otras mascotas, que no son nuestras, los tenemos que desparasitar mínimo, desparasitación interna, cada cuatro meses. Desparasitación interna es, este, todos los bichitos que tengan en la panza, básicamente. Ok. Cada cuatro meses si salen diario. Si salen diario, o, este, estos productos que son desparasitaciones mixtas, que es interna y externa, es ahora sí que lo que llega al fabricante del medicamento que estemos dando. Ok. Entonces es importante que lo lleven al veterinario. Sí. Bueno. Y le habías comentado si nos quería, sí, exponería una experiencia de. Sí, alguna experiencia de algún perrito agresivo, de un perrito con un comportamiento. Bueno, ese no es un caso mío, es un caso que una maestra nos explicó en la carrera, que se me quedó súper marcado. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos años hubo un caso de pirata, que era un pitbull, que estaba en su patio, en su casa, y se metieron a robar. Sí. Entonces el ladrón se metió por el patio por donde estaba pirata, y el perro pues lo atacó. Y como no se pudo escapar, pues lamentablemente el señor falleció, ¿no? El ladrón. Sí. Y metieron demanda, y querían este, ¿cómo se llama? Indemnización. Indemnización. No, querían matar al perro. también querían que durmieran al perrito. Exactamente. Y fue un debate porque decían, bueno, es que el perrito primero está en su hábitat, ¿no? Entonces llega así. Protegió su casa. Está en su patio. Es su trabajo, es su chamba, ¿no? Cuidar la casa. Entonces sí, este, ese caso nos lo platicó la maestra Betsy, que ella es etóloga canina, ella estudió en la Universidad de España, creo que en Barcelona. Ok. Este, la especialidad, y nos contó ese caso, ella lo llevó, el gobierno la contactó, para que le hiciera la evaluación a pirata, y nos enseñó los videos en clase, y se me hizo súper impactante, porque la maestra en ese entonces estaba embarazada, tenía como ocho o nueve meses de embarazo, y sentido común, si es un perro agresivo, ¿usted se expondría a usted y a su bebé? Claro. ¿A que les hicieran algo? Pues claro que no. Entonces la maestra les hizo la evaluación, y el perro no era agresivo, el perro estaba haciendo su trabajo, el perro tenía, este, pues, aprendido, que dentro de su casa, son sus límites, es su territorio, y que tiene una familia que proteger, esa familia tenía niños, tenía niños pequeños, como de cinco o siete años, y no hombre, se portaba súper bien el perro, entonces cuando la maestra le hizo la evaluación, pues llegó al juzgado, y dijo, ¿sabes qué? Pues el perro, pues es completamente sano, el perro no es agresivo, simplemente el perro, pues estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Claro. Eres un comportamiento natural, natural, un perro cuando se mete un extraño a su casa. Exacto, aparte creo que cuando entró este, esta persona, no había nadie en la casa, entonces con mayor razón, el perro se pone todavía más alerta, no sé si han notado que cuando no están ustedes en casa, el perro se pone como más alerta, más este, más ladriche, más, sí, más protector. Sí, y es un, bueno, yo me he fijado en mis perros que son ladridos diferentes, o sea, cuando alguien toca, es un ladrido de, te estoy avisando que hay alguien más. Ajá. Como el timbre. Como más. El timbre. Sí, y cuando, pues escucha el otro ruido, o pasa otra cosa, su ladrido es totalmente diferente. claro. Entonces yo digo, entonces si están tocando, ya lo, lo, lo escucho y digo, ok, sí toca, y ahí está. Y cuando es un ladrido diferente, dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Sí, algo está pasando allá afuera. Al final pirata, se lo regresaron con su familia. pirata está ahorita como si nada en su casa. Sí, pirata no. Se salvó. Se salvó de la injusticia humana. Y sí. Sí, son tremendos. Si llevas un perrito a tu casa y lo adoptaste de un refugio, ¿cuáles serían los cuidados? Bueno, primero, que el rescatista o el refugio te dé la sensatez de que está vacunado. Normalmente los entrarán con un protocolo de adopción. Es vacunas, desparasitado y esterilizado. Si alguna de estas cosas no, no las tiene, sí los pueden adoptar, no hay ningún problema, nada más pues hay que atender esto, este, como con prioridad y tratar de no juntarlos con sus mascotas, si es que ya tienen mascotas en casa, para que no se vayan a transmitir alguna enfermedad o algo que el nuevo perrito no, no tenga o al contrario. Que el perrito a lo mejor no tiene vacunas y alguno de nuestros perros tiene algún patógeno o algo que lo pueda hacer enfermar y lo pueda hacer méritos al pacientito. Ok. Hay saludos en el Facebook. Sí. Dice Daniel Reyes, saludos, felicidades, María José, Luis Adrián Villarreal, saludos a los panelistas, Carmen Reyes, saludos a la doctora Marijo, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá estoy saliendo en la radio, y Sofía Álvarez, tan bonita, cochecita, un significado. Sí, es mi apodo. Ah, ok. Bueno. Y tenemos un chiste de una niña que nos lo envía y nos lo comparte, dice que es una pregunta a la vez chiste, ¿qué harías si tú tienes el caso de un perro ladrón? ¿Ladrón de que ladra mucho? O que roba. O ladrón que roba, porque mi perro es ladrón de galletas, pero casi no ladra, eso es dependiendo. Entonces, ya la contestaste parcialmente, dice, ¿qué harías si tienes un perro ladrón? Pues lo llamas, le llamas a la perrera, porque le robó su, le robó su desayuno. Ah, sí, aquí les roba. Te descuidas y te, desayunos, pizzas. Te descuidas y se come todo lo que encuentre. Sí. Bueno, este, gracias por compartir el chiste también. Decíamos entonces, sobre el, si lo recogiste a la calle, es distinto a si lo, si es, es un rescatista que dices, yo lo, le hago el protocolo, lo desparacito, todo lo, y luego ya lo coloco, ¿no? Pero si es una persona que de repente el perrito se acerca a su cochera, a tomar agüita que le ponen, y le da por quedárselo, ahí, ya es otra la recomendación. Sí, ahí la primera recomendación es, este, llevarlo al veterinario inmediatamente, para ver que no tenga alguna herida, o alguna enfermedad importante que tengamos que, este, atender. Si no, lo podemos desparasitar, pero no podemos poner ninguna vacuna, hasta después de una semana que esté con ustedes en casa, para ser ciudadanos de que no tenga ningún tipo de, alguna enfermedad o algo. Porque, no sé si se acuerdan cuando estuvo la vacunación de COVID. Sí. Que nos pedían de que no estuviéramos enfermos, que no tuviéramos fiebre, ningún tipo como de signo clínico, porque si nosotros vacunamos a alguien enfermo, pues le puede ir peor, ¿no? Entonces, lejos de darle, de ayudarle, o de hacerle un beneficio, lo podemos lastimar más. Y pasa igual con un perrito. Con un perrito, exactamente. Entonces, la recomendación es llevarlo directamente al veterinario, lo podemos a lo mejor desparasitar, y ya cuando estemos, pueden quedar una semana con ustedes en casa, y ya cuando estemos 100% seguros de que no, de que no tiene ningún tipo de, de herida o de enfermedad, entonces ahora sí ya lo podemos vacunar. Ok. Bueno, así como hay violencia doméstica, hay violencia animal, o maltrato animal, este. Está el violentómetro. Está el violentómetro animal, no sé si nos pudiera hacer favor, nuestro buen amigo Israel, de ponernos el violentómetro, para comentarlo. El violentómetro, pues ya se sabe, son como recomendaciones, o digamos advertencias. Sí, más bien son como advertencias. Sí. De a qué nivel estamos nosotros, ejerciendo un tipo de violencia a nuestras mascotas. A veces pensamos que nada más porque ya las tenemos en casa, y tienen agua y comida, ya es suficiente, y pues no, resulta que no. Ya hay un violentómetro, eso es algo nuevo realmente que se acaba de, de hacer, que ahorita ya lo tienen en pantalla, y pues ustedes mismos júzguense, vean qué tan negligentes, o violentos son con sus mascotas, obviamente todo esto se puede modificar. Dice violencia y conductas delictivas, que son atropellarlos intencionalmente, torturarlos, sofilia, golpearlos, usarlos en rituales, hacerlos pelear, envenenarlos, verterles sustancias tóxicas, quemarlos, calcinarlos, mutilarlos, oye, esto está muy agresivo, eso ya es violencia, eso es violencia, ya está en moradito, ya está de, si esto ya, ya puede llegar a autoridades, ya se puede, ya está tipificado, el dientrómetro empecé al revés, teníamos que irnos de abajo para arriba, del amarillo para arriba, ok, entonces empezamos con la negligencia, que es traerlos sin collar, y sin placa, porque luego, ay, perrito no traía placa, sí, y luego hay un montón de perros perdidos, sin placa, sin placa, no sacarlos a pasear, ni jugar con ellos, no esterilizarlos, también ese es otro tema, porque dicen, yo no lo voy a esterilizar, hasta que se cruce una vez, porque, no, a veces dicen, ay, no, es que va a perder sombría, no, claro que no, sí, les pasa, no, no alimentarlos, obviamente, en el caso adecuadamente, porque sí, también hay gente que les da salchicha, les da este, sí, le da, le fixa todo, huesos, y obviamente, pues no, sí, eso no, ok, tenerlos en un espacio pequeño, que limite su movilidad, importante, ahorita hablamos de tenerlos en un departamento, eso no limita su movilidad, porque puede ir de la sala, al cuarto, o al patio, imitarlos en su movilidad, estén en los confinados en una jaula, 24-7, o en un patiecito, o en un micropatio, exactamente, sí, o el otro extremo, quiero pensar en la azotea, que de repente dices, oye, ahorita con lluvias, el solazo, pobrecito animal arriba, sí, justo es el siguiente punto, que es tenerlos en un espacio sin refugio al sol, o la lluvia, ok, no bañarlos, adecuado, regularmente, eso de no bañarlos hasta por salud de uno, o sea, si lo tengo dentro de la casa, hay que bañarlo regularmente, te sorprendería, sí, ya que vemos, me ha tocado estar ahí, que lleva perritos, que se están todo el día en la peluquería, ahí en el baño, porque, no llevarlos periódicamente al veterinario, y no tener sus vacunas al día, ¿cuáles son las vacunas, la cartilla de vacunación, así que digamos básica? Bueno, para perros, la vacunación anual, es, sextuple, rabia, yardia, y bordetela, esas cuatro, anualmente, para gatos, bueno, ahorita estamos en el día del perro, pero también para gatos, tenemos que tener vacunas triple felina, rabia, y vacuna de leucemia, con gatitos nada más son tres, con perritos son cuatro, anualmente. Ok, gracias, continuamos con el maltrato. Sí, el siguiente ya es color naranja, ya va subiendo el color, algo nos está indicando, y nos dice, alterar su físico, su comportamiento, o genética. Sí, eso implica cortarles las orejas, cortarles la cola, también en gatos, el desungulamiento, que es cortarles las uñas, pero desde la raíz, es como si nosotros nos cortáramos, la primer falange de nuestra mano, para que no arañen los gatos. ¿Por qué es que me araña el sillón? Pues sí, los gatos arañan, es su comportamiento. Claro. Ahí también, ahí ya serían dos, o sea, su comportamiento y su físico. Y en el caso, por ejemplo, de que es típico también, nos atraemos a ver que hay hasta mamás, que abandonan a sus hijos en el carro, y los dejan ahí encerrados, en el auto, a los perritos igual, de repente se meten a hacer la despensa, y el perrito en el calorón, ahí en el solazo, y con los vidrios arriba. El vidrio arriba y todo, y la ciudad bien feliz adentro, surtiendo despensa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vas a la despensa, o vas a pasear al perro, si vas a pasear al perro, pues obviamente no, no lo dejes ahí. sobre todo en tiempos de calor. sobre todo en tiempos de calor, le puede dar un golpe de calor, y pues eso es, pues puede llegar a ser mortal, para los perritos. O también cuando lo sacan, en horas del, donde está el calor. Sí, sobre todo perritos chatos, perritos veracicefálicos, como el Poo, el, este, Bulldog, o también Bulldog inglés, este, esos perritos, por simple naturaleza, de que tienen la nariz tan chatita, y tan, las narinas, que son estos orificios nasales, tan estrechos, uno de estos perritos, le cuesta 15 veces más respirar, que a un perro normal. Entonces, imagínense, que están con la nariz tapada, y la mayoría son obesos, y todavía bajo el sol, pues no. Sí, sí, hay muchos golpes de calor, sí, son todavía más susceptibles, estos cambios de temperatura, con estos chaparritos chatos, y pues son los que sufren más. Luego tenemos abandonarlos, de cualquier forma, reproducirlos indiscretamente, indiscriminadamente, eso sí, también que hay de repente, que hay gente que hace negocio, y dice, y otra cruza, y otra cruza, porque son perritos muy cotizados, pónganse a trabajar, y sí, venderlos o rentarlos, ok, y bueno, pues ya habíamos dicho los otros, los que son muy ya delitos, este, y en el caso de la temática exclusiva, del violentómetro, pues está tipificado en el Código Penal como delito, ¿no? Sí, algunas cosas, sí. Y se puede presentar la denuncia, una queja. Sí, pueden presentar la denuncia, la verdad es que desconozco el, la dependencia, pero sí pueden denunciar, incluso les pueden retirar a la mascota, les pueden poner una multa económica, o en algunas situaciones, en algunos estados del país, pueden ir incluso a la cárcel. Sí, he visto que van a la cárcel por maltratar animales, incluso en Guadalajara y Zapopan, hay una, como una línea de WhatsApp, que se llama Gua, de Guadalajara y Zap de Zapopan, y ahí me fijé la otra vez, que puedes, entre otros servicios que puedes reportar, puedes reportar maltrato animal. Entonces es muy sencillo, pues por el WhatsApp, reportar a el, un perrito que lo tengan en condiciones, pues bajo el sol, la lluvia, insalubres. Esto está interesante, porque, pues mucha gente, sí, somos testigos, de repente vemos en la calle, al vecino, que también maltrata a su mascota, no sabemos dónde, o con quién dirigirnos, ¿no? Bueno, dice, Sofi, dice, hola, una pregunta para la doctora Maritana, dijo, ¿recomienda los alimentos crudos, para la alimentación de los perritos? Sí, supongo que se refieren a la, a la alimentación BARF, a la dieta BARF, sí y no, o sea, está, es un poquito controversial, algunos veterinarios me van a matar, por lo que voy a decir. Es un debate todavía. Es un debate todavía, pero, yo sí lo recomiendo, pero, no siempre, sobre todo por los clientes, por los dueños. Yo veo señores, o muchachos que están todo el santo día trabajando, que casi no le ponen atención a sus mascotas y les quieren dar BARF, y es como, pues no, o sea, creo que tú no eres el, el tutor ideal, o suficientemente responsable para darles BARF. Para ilustrar al público, ¿qué es eso del alimento? El alimento BARF es una dieta a base de carne cruda únicamente, y se retira todo tipo de alimento industrializado, que es como las croquetas, y les dan pura carne cruda, con algunos vegetales puede ser, con algunos suplementos, pero aquí lo difícil es de que a veces ni nosotros mismos nos alimentamos correctamente, y pues obviamente no sabemos la necesidad del perro, ¿verdad? Lo que debemos hacer aquí es, este, acudir con nuestro médico veterinario, para que nos autorice darle un alimento BARF, y no solo ahí, también llevarlo con algún nutriólogo, veterinario, o sea ya un especialista, que nos dé una dieta especial para nuestra mascota, no es lo mismo que le vamos a dar, no es el mismo requerimiento calórico de un chihuahua esterilizado de 11 años, que un gran danés de 8 meses, ¿no? Entonces sí, este, sí está bien, hay que hacerlo, un cambio gradual, hay que darlo con ciertas condiciones, por ejemplo, que el alimento, si va a estar crudo, de preferencia que esté congelado, que se lo coman en mínimo, mínimo 20 minutos, bueno, más bien máximo 20 minutos, para que no se echa a perder, muchas veces, hace como, la semana pasada me hablaron para una consulta a domicilio, y el perro trae ya un cuadro gastroentérico, que es un término bonito para decir diarrea explosiva, y fue por esto, porque la dueña le cambió completamente el alimento bar, pero no lo hizo de una manera adecuada, y pues el pobre perro tuvimos que canalizarlo, tuvimos que ponerle suplementos, y sí, ahí estuvo batallando el perrito varios días con enfermedad, por hacerle este cambio, claro, y un sufrimiento innecesario, completamente, completamente, dice Diana Velasco, saludos para el programa, que nos dicen de los perros charitos, charitos, no sé, dice perro charritos, será charritos, o charitos, dice aquí, desconozco, bueno Diana, si nos puedes aclarar, Diana, acláranos, porque no la entendimos, Diana Velasco, acláranos, por favor, sí, porque luego también está de las redes sociales, te inunda de información, que hay, las croquetas no son aptas para tu perro, y tu perro necesita su alimento ancestral, que no sé qué dices, la gente a veces te lo llega a creer, y se lo cambia a ellos solos, porque lo vieron en un TikTok, y hay que, pues desinformación, claro, más que nada es desinformación, tienen cierta razón en que sí son alimentos procesados, sí, sí son alimentos procesados, sí son alimentos, este, este, ay, ya se me olvidó, refinados, procesados, ultraprocesados, este, sí, pero son alimentos que están específicamente diseñados para mascotas, otra cosa, no es lo mismo, ¿puedo decir marcas? Sí, sí, ok, sí, nos montaron con 5 mil por marcas, con 5 pesos, digo, puedo decir, bueno, obviamente estas croquetas amarillas con un sellito azul, ajá, que ya todo mundo, ándale, esas, de las de hoy toca sobre, y las otras que debe ser por tal marca, sí, sí, esas no son recomendables, las, las croquetas comerciales, porque no son, son muy baratas, pero son baratas porque no tienen una buena calidad de alimentos, les ponen harinas, les ponen, este, harinas de carne, que es, pues, como la merma de la industria cárnica, para, pues, hacerlas más baratas, ¿no? Casi, ponen muchos granos, exactamente, es comida chatarra, por ejemplo, todas las personas que les dan sobre, a los perritos, pues, imagínense, yo siempre les digo en consultas, imagínense que usted se come un plato de birri en la mañana, y se cena un plato de pozol en la noche, todos los días, ¿cómo va a tener su cuerpo? ¿Cómo va a estar de salud? Pues, es lo mismo que con los sobrecitos, ¿no? Sí, sí. Claro, porque lo dices, es una carne, ¿qué procedimiento pasó para que no esté en el refri, no esté refrigerada, no se eche a perder, tenga caso ya de tres años? Tienen muchísima grasa, muchísimo sodio, tienen muchísimos conservadores, y se ha demostrado, hay muchos artículos científicos, que a la larga, y con el, la administración constante de este tipo de alimentos, provocan alteraciones renales y hepáticas, entonces, realmente estamos envenenando a nuestros perros, con ese tipo de alimento. Ya nos hizo el favor, Diana, de aclarar, aquí fue un error de dedo, nos pregunta, bueno, primero nos manda saludos, muchas gracias, Diana, nos dice, ¿qué nos dicen de los perros chatitos? Ah, chatitos, ya, era lo que, con razón, yo dije, no, charritos, como que no, no ubico, como que no, bueno, de Jalisco, que es un charro, a lo mejor, a lo mejor zapatea, ¿no? Nos gusta el mariache, algo, no, los perros chatitos, son estos perros fracicefálicos, que se les llama, son perros, Pug, Bulldog inglés, Bulldog francés, que son los que decíamos que son muy propensos a, a los golpes de calor, en tiempo de calor, pues, ¿qué les digo? Son perros muy bonitos, pero son perros muy, pues, no defectuosos, pero, pues, que tienen muchas alteraciones y muy mala salud. ¿Esas alteraciones se las hizo el hombre? Sí, sí, este, hace, pues, se tiene registro hace unos años, no eran tan chatos, no eran tan nojones, no eran tan, este, pues, tan enfermizos, ¿no? Esos perritos, este, tienen muchísimos problemas para respirar, tienen muchos problemas de enfermedades respiratorias, muchas enfermedades en la piel, también son de enfermedades oftálmicas, porque tienen estos ojitos como muy grandes y muy saltones, y los hace como que estén más expuestos a una úlcera, o a un aumento de la, de la presión intraocular, ¿qué recomendación les puedo dar para esas, para estos perros chatitos? Cuídenles mucho el peso, porque son muy propensos a la obesidad y al sobrepeso, cuídenles muchísimo el peso, y sáquenlos a pasear cuando ya no haya tanto calor, de preferencia, muy en la mañanita, antes de las 10 de la noche, digo, de la mañana, y en las tardes, como por ahí de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que ya no hace tanto calor, para que, pues, no se nos pongan malitos, y usar pechera, pecheras 100%, es prohibidísimo usar collares, mucho menos collares de castigo, para estos perritos chatitos, porque, pues una, ya les habíamos dicho, 15 veces más difícil que respiren, y todavía nosotros usando este tipo de presión, aumentamos la presión, este, intracranial e intraocular, y podemos, este, generarles problemas oftalmológicos, muy graves, a los perritos, entonces, perros chatitos, siempre, por favor, con correas, y con pecheras. Ok, eh, tienes saludos, preguntas, comentarios, yo tengo que otros, cuantos, adelante. ¿Cómo sabe, si mi perrito está enfermo? O sea, ¿cuáles son los síntomas más evidentes, de un perrito, cuando se enferma? Ok, esa es una, muy, muy buena pregunta, eh, pues más que nada, nosotros conocemos a nuestras mascotas, ¿no? Cuando hay un cambio de comportamiento, que no sé, aquí, Ivonne me va a decir, ¿qué pasa cuando llegas a casa? ¿Quién te recibe? Aquiles, brincando, brincando, moviendo la cola, Brisaida también, ahí anda bien activa, si tú llegas a tu casa, y el perro anda así como, como achicopalado, como triste, dices, algo está mal. Algo está mal. Cuando los perros, dejan de comportarse, como se comportan normalmente, cuando dejan de comer, o cuando tienen algún vómito, o una diarrea, hay tip, o consejo, tómenle foto a todo, a nosotros los veterinarios, nos funciona mucho, que vomitó el perro, y luego llegan a consulta, ¿y qué vómito? Híjole, pues, no sé, pues vómito, ajá, y es como, y era verde o amarillo, y pues yo lo vi como azulito, ajá, entonces, para nosotros los veterinarios, nos, o a lo mejor lo que tú ves, o lo que yo alcanzo a ver, no es lo mismo que tú ves, porque también hacen cada pregunto, y era mocosito, ajá, sí, también son muy preguntones, ¿cómo quieres que me ponga a ver si está mocosito? Sí, hay vuelto, como una vez que me decía, todavía de arreglar, y se hizo del baño, y yo a la veterinaria dijo, ¿cómo hace? Ah, pues mire así. Así, justo así, exacto. A ver, quería preguntarme, aquí está la evidencia. Casi, casi preguntamos, ¿ya qué sabían? Entonces, sí, si tienen algún problemita de vómito, de diarrea, o que le notan algo, lo que sea, tómenle foto, o tómenle video, porque luego llega mucho que confunden convulsiones, es que convulsiona el perro, y uno les cree y dice, no, sí, convulsiona, y luego ya te das cuenta que no, que no convulsiona, que era otra cosa, a lo mejor, que a lo mejor estaba tosiendo, o que nada más le dio frío y estaba temblando, o cualquier otra cosa, y mejor tómenle video. Ahorita afortunadamente tenemos siempre nuestro celular, casi, casi que pegado a la mano, ¿no? Sí. Entonces, podemos usar nuestra cámara, y a nosotros como veterinarios, nos facilitan mucho el trabajo, y podemos llegar a un diagnóstico más rápido. Claro, a mí también en lo personal me sirve, por ejemplo, que le sirvo su croqueta, y su carne, su pollo, y no se lo comen, como dices. Algo va mal. Porque es lo que más le gusta. Exactamente, sí, cuando no coman, que los noten muy calientitos, o que noten que algo no va bien. Uno conoce a sus perros, hasta la mirada, y dices, algo tiene este. Tenemos también saludos, desde la hermana República de Zapopan, de parte de Oscar Martínez, muchas gracias Oscar, por comunicarte. Rogelio Vega, saludos para la Jericaya, y pregunta, ¿qué opinan del alimento húmedo? Al alimento húmedo, está muy bien, siempre y cuando no sean los sobres. Podemos, este, humedecerles el alimento, con caldito de pollo, también, pero importante que no tenga ningún tipo de sales, ni de especias. El pollo, el agua, y a hervir, y listo. ¿Qué nos va a ayudar el alimento húmedo? Pues principalmente, para cambiarle el sabor a la croquetita, como de hacerlo algo diferente, mantener a nuestros perritos, este, interesados en la comida. También nos va a aportar, este, mayores nutrientes, y mayor hidratación. A veces los perritos, como que no les gusta tomar agua, y los vemos en consulta, y pues están deshidratados, ¿no? Sobre todo para gatos, que, este, son muy dados a no tomar agua, o ser muy piquis con el agua, este, el alimento húmedo, pues nos va a ayudar bastante. Y verduras. Sí. ¿Qué verduras, y qué pueden comer los perros? Chayote, apio, zanahoria, la calabacita, en algunos casos, porque tiene mucha azúcar, este, pero sí, calabacita también. Ahora sí que lo que le guste su, a su mascota, está bien. ¿Qué alimentos no darles? Cebolla, ajo, no hay que darles, este, papa cruda, puede ser tóxica la papa cruda, no hay que darles cacahuates, pasas, ese tipo de cosas. Nueces, 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 aguacates, nada de eso. Nada de aguacate. Los lácteos, no, de preferencia no, porque les puede causar diarrea. Ok. Cuando los perritos dejan de amamantar a sus mamás, pierden una enzima que se llama lactasa, que es la que produce la, descompone la, la, la lactosa. La lactosa. Entonces, cuando nosotros les damos este tipo de productos lácteos, pues les puede generar una diarrea que, pues no necesitan, ¿verdad? Innecesaria. Innecesaria, exactamente. Nos queda poco tiempo. Alguna recomendación que quieras tú, este, darle al auditorio, o varias, no importa las recomendaciones que gustes. Chequen su cartilla de vacunación. Si tienen dudas, tómenle una foto y mándenselos al veterinario. Si no tienen mi veterinario, háblenme a mí. Con mucho gusto los visiten en sus casas. ¿A qué número dijimos que era? Ah, sí. Porque no lo alcanzaste a decir, creo. Sí, no, no lo alcancé a decir. Es que. Y yo iba a preguntarte, si era el mismo número de. No, no es el mismo. Es que ya, eh, los atendía todos con mi número personal. Sí. Y ya se me hizo como un poquito complejo, se me perdían los whatsapps, y ya no contestaba. Sí. Entonces ya tengo un. Especialmente uno. Ya tengo una línea especial para la medicina. Eso es bueno. Sí. También para separar tantito trabajo de vida personal. Sí, y atentos, es 3314, 37, 72, 74. Se los repito. 3314. 3314, 37, 72, 74. O me pueden buscar en Instagram como, arroba, DRA, como doctora, DRA.Marijó, y un bajo. Y si dice que lo recomendaron a la Jericaya, ya les va a cobrar doble. No, no. Es más, nos vamos a poner, si me dicen que no vieron a la Jericaya, les vamos a dar un descuentito. Bien, ¿de cuánto es el descuentito? Ya veremos. Porque luego Profeco nos, nos multa por no andar diciendo esas cosas. Ay, yo quería que dijeras del 50% que se animen. Pero que digan que lo vieron en la Jericaya. Que lo vieron en la Jericaya. Y les vamos a dar un, este, ¿qué le sabemos? A ver, ¿qué será bueno? No sé, 30%. Un descuento, un descuento en su, en su consulta. O también, este, un premio gratis. Porque, ah, no mencioné, tengo un negocio aparte. Ok. Este. De los premios. Sí, este, lo pueden buscar como chesterpetshop.gdl en Instagram. Repito, chesterpetshop.gdl Nosotros estamos atendiendo en bazares. Es una pet shop, una tienda, de accesorios para mascotas artesanales. Y, este, pues ahora sí que recomendados por médicos. Ya yo te voy diciendo, ¿sabes qué? Tu perro es chatito, no le compres un collar, mejor compre una pechera, el collar nada más para la plaquita. Ok. Y eso a los premios, porque hiciste esto de la codificación de ideas, dijiste, ah, tenemos el premio. Premios. Sí, tenemos premios deshidratados para mascotas, que es el de los mejores premios que les podemos dar, porque a veces las galletitas o que la tortilla y eso, pues no nos nutre. El pan dulce. El pan dulce, exactamente. Y a vos no le gusta irse a la cama, si no le dan su premio, se chuta un panecito. Un panecito. Ay, sí. No, pero a los Aquiles les doy su patita, su guía. sí, exactamente. Y los perritos también van por su premio en la noche. Ya saben, en la rutina. Sí, 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 tienen su rutina y ya saben que hay un premio. Ya saben que toca premio. Todas las noches, por cierto, no se duermen y están ladri, ladri, ladri buscando, porque son muy inteligentes. Sí, claro, ya saben. Como que en el horario y todo, van y buscan y ya saben dónde están los premios. Y como que voltea a ver, voltea a ver, sí, o sea, se avisan. Sí, es que es su premio, así ya es hora. Los perros asocian cosas, entonces, si todos los días les damos el premio antes de irse a dormir, pues el día que se nos olvida es como de, oye, nos hace falta algo. Nos hace falta algo. Ajá. Sí, o sea, te sorprende la cantidad de historias que dices, oye, me pongo los tenis y dice, y ya sabe que ya salía a pasear. Sí, mi perro me ve bajándome del cuarto en la mañana con crocs, y me dice, no, no me van a sacar. Ya cuando nos ve ponernos los tenis, es como de nada, sí, ya, ahora sí ya vamos. Anda en modo pijama todavía. anda en modo pijama, todavía no despierta. Pues muchísimas gracias, Marijó, te agradecemos en este día tan especial para los veterinarios y veterinarias, que yo creo que, pues, de los veterinarios urbanos, me imagino que hay un buen porcentaje de gente que vive de los perros, ¿no? Sí. y muy grande, que demanda mucho dinero, mucho espacio, y mucho dinero, sobre todo. Sí, sí, no, pregúntame a mí. Ah, sí, no, no, es que sí, ¿verdad? Oye, ¿cuánto no sale una desparasitada? ¿Cuánto la bañada? ¿Cuánto la vacunada? Entonces, son perritos politraumatizados, a lo mejor que atropellaron o que tuvieron algún accidente, y pues ya la cuenta sube ya miles, ¿no? Sí, Entonces, sí. La última que rescatamos fue una mascotita, pero no era perrito, era una gatita, ¿verdad? Sí. La gatita. La gatita que se llama Luna, ya está en su, con su nueva familia. Con su nueva familia. qué bueno. Sí, y ese, sobre todo, agradecer a, a la doctora Marijo, que son de las médicas veterinarias que los tratan con amor, o sea, porque yo he conocido otros médicos que la verdad dices, eh, ¿por qué se dedica a esto? O sea, cuando tú llevas a tu mascota, pues es, para ti es una parte muy importante de tu familia. Y a mí me tocó con un médico que decía, y es muy, yo lo quería llevar al mar. Entonces me dije, oye, ¿qué me recomienda para llevarlo al mar? Y el médico, pues no es necesario que lo lleves, el perro no quiere ir al mar. Digo, no, pues a lo mejor no, pero yo lo quiero llevar. Pero eso a usted no le incumbe. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, muchas gracias, y llegué con la doctora Natalia, y ella me dijo, ay, qué bueno, pues mire, unas gotitas, o esto, o sea, los tratan con amor. Entonces, 100% recomendada la doctora Majo, los trata con mucho amor. Sí, sí, soy muy chiquiona con los pacientes. Muchísimas gracias, estimadas cibernautas, les agradecemos el favorito, por eso atención, a los que mandaron mensajes, a los que se comunicaron, a los que saludaron. El próximo viernes, tenemos un tema muy interesante, que tiene que ver con el problema de salud en la espalda. Se llama... Escoliosis. Escoliosis, Escoliosis. Escoliosis. Y bueno, pues vamos a tener una asociación civil, que se llama Respalda, precisamente, Respalda ayuda con lo de la espalda, fíjate que rima. Va a estar el doctor Hurtado, que es especialista también, obviamente, en operar personas con este padecimiento, y vamos a también a tener a Kikín, que es un niño que, pues, tiene esta condición de salud. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan, próximo viernes a las 8.30. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marijo. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por venir. Sí, adopte, adopte, no compre. Y siempre nos gusta despedir el programa con un hashtag de asalto mental. Ok. ¿Hashtag? ¿Hashtag? Ajá. Así es que... Ah, te toca decirlo. Ah, ok, ya entendí. Este, híjole, hashtag, día del perro. Por eso, por eso es de asalto mental. verdaderamente. Y buen hashtag. Lleva a tu mascota al veterinario, sí. Hashtag, todos somos perros, hay que cuidarlos. Sí. Ah, llámese uno, hashtag, el veterinario es tu amigo. Eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestro buen amigo Israel en los controles. A Mario Cervantes y a la invitada. Y a Ivonne González. Y Marijo. Marijo. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo virtual. Bye.